La responsable del comedor comunitario, Bolito Feliz, en el Cañón del Sainz, rechazó que esté condicionando la entrega de alimentos a quienes acuden al lugar, como señaló una denuncia recibida en Unirradio Informa. Aquí nada más lo que son los datos de la persona, del comensal, los comensales llegan, tienen que anotarse en una lista porque a mí me gusta tener todo con transparencia. Yo no falsifico ni vienen comedores, comensales, fantasmas, porque yo lo que les pido es que me firmen. Si viene el niño, ya sabe poner su nombre, pone su nombre. Y si no, pues la mamá es la que firma, porque como les digo a los promotores, mira, aquí está la gente, los comensales, aquí está mi lista para poder yo dar buenas cuentas con el producto. Y es que el reporte recibido en Unirradio Informa, el señor Pedro Nilo Sandoval denunció que a la señora Félix Valderrama Molina le habían pedido las escrituras de su casa a cambio de brindarle el apoyo. La señora me dijo que si yo tenía título, ¿verdad? Y le dije que sí. Entonces yo se lo llevé, me dijo tráemelo y se lo llevé. Pues ya después ya no me lo quise soltar. ¿Y por qué se lo pidió? ¿Quién le dijo para que le entregara el tipo? La señora Valderrama enviudó hace apenas cuatro meses. Aparentemente tiene un hermano, pero ella dice que no tiene a nadie que le pueda apoyar a sus 66 años. ¿Y vive con quién? Solita yo. ¿Desde hace cuánto vio solita? Pues tengo ahorita, de que él murió tiene... ¿En enero? En enero. Ah, tiene los meses. El 8 de enero murió. ¿No tiene hijos? No, soy solita. ¿No tiene el apoyo? No, nadie, sí. En el comedor comunitario atienden a un promedio de 120 personas. Ahí mismo, Alfreda atiende el Club de la Alegría y asegura que el problema es derivado por otros intereses en los que están involucradas personas ajenas a doña Félix. Hay muchos grilleros aquí en el cañón y esa persona que lo está aconsejando, porque la abuelita no es la abuelita. ¿No es la abuelita? No, la abuelita no es. A ella la están obligando algunas personas. ¿Y por qué no se le han regresado los papeles a la señora? No ha venido, no me ha dicho nada a mí. Pues a mí me dijo que ella se los pidió. No, no ha venido. Hasta el momento no ha sido denunciado ante ninguna autoridad ese problema, pero nos informaron que después de las entrevistas, las escrituras le fueron entregados a la señora Félix Valderrama. En Tijuana, Alberto Lénez, UTV, Unirradio Informa.